Detrás de todo gran quarterback NFL hay una sólida línea ofensiva. Las estadísticas no mienten. Los grandes quarterbacks siempre están sólidamente protegidos. Tener una línea ofensiva eficiente es la clave del éxito ofensivo. Sin línea ofensiva no hay ataque terrestre, no hay bloqueo de pase y no hay ofensiva para nada. Los Dallas Cowboys y los Steelers enfrentan el enorme reto de tratar de renovar su línea ofensiva de un año a otro. El reto no está nada fácil. Ambos equipos coinciden en buscar renovar tacle izquierdo y centro. El caso de Steelers por bajo rendimiento. El caso de Cowboys porque perdieron a los dos titulares. ¿Será posible que puedan renovar ambas posiciones solo en un año? Baltimore, la mejor línea ofensiva en bloqueo de carrera el año pasado, busca renovar tres posiciones. Mientras que Kansas City tiene al tacle izquierdo al hombre que le cuida la espalda a Patrick Mahomes en proceso de renovación. Nunca hablamos de línea ofensiva. Pero ahí empieza todo. Hoy buscaremos quiénes tienen la mejor línea ofensiva y qué tan probable es que Steelers y Cowboys alcancen el éxito. Renovar su línea ofensiva o fracasar en el intento de mejorar al ataque. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están todos? Los saludo encantado de la vida y les agradezco mucho un día más juntos. Una disculpa, traigo un poco mal la garganta. Dirán por ahí, grito menos el día de hoy. Ofrezco una disculpa. No sé por qué de la nada. Ayer, pum, se descompuso un poco la garganta. Entonces, un poco más suavecito el día de hoy. Estoy ofreciendo disculpas y aquí estamos. ¿Cuándo hablamos de línea ofensiva? Es un tema que casi nunca tocamos, ¿es cierto? Porque el glamour de la NFL está alrededor de la línea ofensiva. Ellos protegen al coreback, al gran coreback. Ellos bloquean para que pasen los corredores. Ellos bloquean para que los playmakers puedan ejecutar las jugadas que ganan los partidos. Nadie habla de las líneas ofensivas. Pero miren, amigos, amigas, voy a iniciar con una estadística bien reveladora. Le voy a dar el dato de los corebacks más capturados la temporada pasada en la NFL. Y usted va a notar cómo hay un paralelismo. Una mala línea ofensiva, un equipo perdedor. Bueno, no le busquemos más. Coreback más capturado la temporada pasada, Sam Howell, Washington. 65 veces. ¿Sabe usted lo que es que te caigan encima estos gigantes de la NFL 65 veces? Dios mío, porque además no es que te caigan encima. Es que te golpeen. Es que te lastimen. Es que te arrastren. Es que te arrollen. 65 veces Sam Howell de Washington. Número 2, Bryce Young, Carolina. El peor equipo de la temporada pasada. 62 capturas de coreback. Número 3, Zach Wilson. En lo poco que jugó con los Jets, que fueron solamente 12 partidos, 46 capturas de coreback. Entonces, amigos, está bien claro. Una mala línea ofensiva, un equipo fracasado. Aquí hablamos de Washington, de Carolina y de los Jets. Son entre esos tres, ahí está Carolina, el peor equipo de la liga. Los tres fueron de récord perdedor y los tres fueron en doble dígito de derrotas. Amigos, la línea ofensiva es esencial. ¿Sabe quién fue el coreback menos capturado entre los corebacks que jugaron 17 partidos? Hombre, dígame usted si le suena el nombre de Patrick Mahomes, que la temporada pasada fue capturado únicamente 29 ocasiones. Entonces, amigos, ahí está el eje de todo. Sabemos que la NFL es una liga de corebacks. Sabemos que los corebacks ejecutan con los playmakers. Pero nada de esto funciona si no hay línea ofensiva. Y aquí está un dato bien revelador. Entonces, me voy al origen de este podcast. ¿Podrán los Steelers y los Cowboys renovar dos puestos como están buscando? Tanto Pittsburgh como Dallas coinciden en que están pretendiendo renovar tackle izquierdo y centro. En el caso de Pittsburgh, es por bajo rendimiento. No funcionó Dan Moore como tackle izquierdo. Le dieron tres años ese puesto. No funcionó. Adiós. Desde el año pasado, el proyecto es Broderick Jones. Lo trabajaron un año. Le dieron mucho tiempo para aprender. Luego lo lanzaron como titular tackle derecho. Y este año, Broderick Jones va de tackle izquierdo. Y ya anuncia Pittsburgh que en la posición de centro, cuando menos el plan, es que abra el novato Zach Frazier. Un jugador que fue segunda selección de draft de la Universidad de West Virginia. Amigos, no está fácil. Se los digo de verdad. Ahora, siendo Pittsburgh, es un equipo que sabe hacer estos procesos. Pittsburgh es un equipo que en línea ofensiva, como en linebackers y como en receptores, tiene decisiones casi siempre acertadas. Entonces, si Pittsburgh, el equipo que ya probablemente ha tenido los más legendarios centros en la historia de la NFL, tuvo a Mike Webster, tuvo a Dermonti Dawson y tuvo a Marquise Pouncey. Casi nada, ¿eh? Tres centros, dos de ellos de Salón de la Fama. Webster y Dermonti Dawson. Marquise Pouncey, no recuerdo si ya estuvo, pero no dudo que pronto ingrese al Salón de la Fama. Entonces, si Pittsburgh ahora apuesta por Zach Frazier, demos el beneficio a la duda. Pittsburgh le va a acertar. Pero bueno, mis mejores deseos van en ese sentido. Que lo logren es otra historia. Y es que, amigos, como siempre lo platicamos ustedes y yo, aquí la estadística te revela todo. Y Dan Moore, el tackle izquierdo, nada más la temporada pasada, permitió ocho capturas, ocho golpes, cuarenta apresuramientos al coreback. Amigos, ocho capturas y ocho golpes que por tu lado le peguen a tu coreback 16 veces, una por partido. Híjole, cuando tu coreback es un jugador de 40, 50, 55 millones al año, pues lo quieres cuidar. Y si este amigo te va a permitir que le peguen una vez por partido, las cosas no están bien. La NFL tuvo el año pasado, tackles ofensivos que aceptaron cero capturas todo el año. Cero. Dan Moore aceptó ocho. Le pongo el ejemplo de Filadelfia, que sin duda tuvo o la mejor línea ofensiva hasta el año pasado, o una de las tres mejores. Bueno, los tackles de Filadelfia, Jordan Maelara, tackle izquierdo, y Lane Johnson, tackle derecho, cada uno aceptó la temporada pasada tres capturas. Tres capturas en dieciocho partidos, si consideramos el de playoff. Eso es una captura cada seis partidos. Es un número estupendo. Y le repito, va de la mano con los equipos ganadores. Por tal razón, Pittsburgh no puede seguir navegando con Dan Moore. De hecho, el movimiento que hacen es mandar a Dan Moore a competir en el puesto de tackle derecho, a ver cómo le va. Podría ganarlo y podría ser un buen tackle ofensivo del lado derecho, tal vez. El tema, amigos, es que el tackle izquierdo es el jugador más grande del equipo de fútbol americano. Más grande y más pesado que todos. ¿Por qué? Porque tiene que cuidarle las espaldas a tu coreback. Y en esta liga, los corebacks son jugadores de 40, 50, 55 millones de dólares al año. Tienes que tenerlo prácticamente intocable. Ahora, amigos, que a Pittsburgh le funcione y Broderick Jones sea el nuevo tackle izquierdo de Steelers, es algo que queremos ver. El año pasado lo mantuvieron en la banca un buen rato. Terminó jugando entre parcialmente y totalmente en 15 partidos. Estuvo en 450 jugadas de bloqueo de pase. Esto es más o menos unas 200 jugadas de bloqueo de pase menos que los titulares permanentes. Le doy el ejemplo. Isaac Semualo, el gar izquierdo de Pittsburgh, que fue titular los 17 partidos, estuvo bloqueando en 631 jugadas de bloqueo de pase. Entonces, si Broderick Jones estuvo en 450, son más o menos 200 jugadas menos. Le doy el dato para que lo valore. Bueno, Broderick Jones, con toda esa participación, permitió 5 capturas, 5 golpes y 24 apresuramientos. Jugando como tackle derecho. No son buenos números. Ahora, sí le tengo que decir, para un novato de línea ofensiva, ser insertado como titular inmediato y pedirle números elite, se ven muy pocas veces. Muy pocas veces. Entonces, los números de Broderick Jones, reconociendo que no son buenos, yo le diría, son más o menos normales en un novato. Pero mi tema está, que esos números se trasladen ahora al tackle izquierdo, es todo un reto, todo un reto, de verdad. Y que eso se convive con Zach Frazier, el novato de West Virginia. Pittsburgh también le dio a Mason Cole, el centro, las últimas tres temporadas. Y mire que los números que entregó no son del todo malos, pero se cansaron de él. No fue del todo eficiente. Ahora, una cosa es el bloqueo de pase, que es lo que yo le estoy dando, y otra cosa es el bloqueo de carrera. Los números de bloqueo de pase de Pittsburgh, como ya le mencioné, Dan Moore y otros jugadores, Broderick Jones, no son eficientes. Pero, ¿cómo anduvo Pittsburgh en bloqueo de carrera? Pittsburgh corrió 118 yardas promedio por partido. A ver, la mejor ofensiva terrestre, que fue Baltimore, corrió 156. Estamos hablando de casi 40 yardas por tierra, de diferencia por partido. Entonces, amigos, se dan cuenta, Pittsburgh ni por carrera ni por pase. Era necesario este cambio. Vamos a ver si lo consiguen. Por eso decidí hacer este podcast hoy, porque honestamente es un tema delicado del que nunca hablamos. Pittsburgh hoy, en su escenario ideal, está anunciando a Broderick Jones como tackle izquierdo, al novato primera de draft, Troy Fautano, peleando la titularidad como tackle derecho con Dan Moore, y utilizando como Gars a Isaac Samualo, que sin duda fue un éxito adquirirlo de Filadelfia, y a James Daniels. Y como centro va Zach Frazier. O sea, el escenario se ve interesante. No está fácil. Ya se lo mencioné. Nada fácil. Porque piensa otra cosa. Broderick Jones, como tackle izquierdo, tiene la asignatura más delicada de toda la línea ofensiva. Por ahí te va a atacar Miles Garrett de Cleveland, Max Crosby de los Raiders. El estelar defensivo rival va a atacarte por el tackle izquierdo. Entonces, para Broderick Jones viene un reto del tamaño del mundo. Ahora, en los Cowboys, no es cosa menor. Dallas, por razones distintas a Pittsburgh, en Pittsburgh fue por bajo rendimiento. En Dallas fue por no tener dinero. Es increíble que tengas un tackle izquierdo del tamaño de Tyrone Smith, de la contundencia, de la solidez de Tyrone Smith, y un centro como Tyler Viadas, que ya tenía cinco años consolidado, y los pierdas porque no tenías lana para pagarles. Eso en la NFL no se ve. Realmente, para Cowboys, tiene que ser un rotundo fracaso en la estrategia de la nómina, haber perdido estos dos jugadores por tal razón. Y hoy, los Cowboys enfrentan el reto de insertar ahí dos novatos. Tyler Guyton, tackle izquierdo, Cooper Bibi, centro. ¿Cómo son las cosas? Dallas perdió a Tyrone Smith, su tackle izquierdo, cuando Tyrone Smith dio probablemente su mejor temporada desde que llegó a los Cowboys. Se mantuvo sano 14 de los 17 partidos, que para él es un muy buen número, ya que tiene consistentes problemas de lesiones. Jugar 14 partidos, muy bien. Pero, a ver, amigos, Tyrone Smith permitió tres capturas en 14 partidos. Es prácticamente una captura cada cinco juegos. Fueron tres capturas, un golpe y 17 apresuramientos. Qué números de Tyrone Smith, qué números para perderlo por no tener lana. Dios mío. Ahora, obligado está Dallas a renovarlo. Y ya reclutaron ahí al novato Tyler Guyton, que de inicio, por sus proporciones, parece un gigante listo. Pero, le acabo de mencionar con el ejemplo de Broderick Jones en Pittsburgh, pedirle a un novato que sea titular inmediato, como tackle izquierdo, y que sea impenetrable, es muy complicado. O sea, yo le diría a Dak Prescott, a ver, Dak, por el lado de Tyler Guyton, por el tackle izquierdo, por tu espalda, por el lado ciego, te van a pagar cinco, seis, siete veces en el año. Aguanta y preparado, porque no hay de otra. Es imposible que un novato te dé mejor rendimiento. Y es que, amigos, cuando nos vamos a las comparaciones, entendemos un poco este mundo. A ver, Detroit, el equipo del que casi nadie habla, a pesar de que llegó a la final de la nacional, su línea ofensiva hoy, con la salida del centro Jason Kelsey de Philadelphia, con Baltimore que perdió dos titulares, yo creo que con todos esos cambios, Detroit se consolida hoy con la mejor línea ofensiva en la NFL. Solo para competirle, tal vez con Cleveland. Le voy a dar un ejemplo. El tackle izquierdo de Detroit, Penny Sewell, hoy podría ser el mejor tackle izquierdo de la liga, o competirle a Trent Williams de San Francisco. Por lo pronto, Penny Sewell tiene mejores números que Trent Williams. Ahí le va. Este amigo jugó 20 partidos, jugó hasta la final de la nacional. ¿Sabe qué números tuvo Penny Sewell, tackle izquierdo de Detroit? Permitió una captura, seis golpes, 18 apresionamientos, fueron 25 presiones en todo el año, una captura, seis golpes en 20 partidos. Sus números se acercan a una presión por juego. Es impresionante. Amigos, de estas proporciones son los números de un tackle ofensivo elite. Esto es lo que está buscando Pittsburgh. Esto es lo que está buscando Dallas. No se da fácil, pero escuche estos números. Una captura Penny Sewell todo el año. Ya le mencioné, Philadelphia, los dos tackles, Jordan Mailata y Lane Johnson. Ahí le van los números completos de Jordan Mailata. Ahí le va. Fueron tres capturas, dos golpes, dos golpes. Aquí me detengo. Jordan Mailata permitió que a su coreback lo tocaran cinco veces en el año, en 18 partidos. Se acerca a una vez cada cuatro partidos. Si esta no es una barrera impenetrable, dime que lo es. Jordan Mailata juega como tackle izquierdo en los Eagles. Con estos números me pongo de pie, como decía Ángel Fernández. Y el tackle del otro lado, el derecho, Lane Johnson, tiene números semejantes. Lane Johnson permitió tres capturas, dos golpes, 30 apresuramientos. Fueron 35 presiones totales. Pero amigos, tres capturas, dos golpes. Por el lado de Lane Johnson, tackle derecho, solo le pegaron a Jalen Hurts cinco veces en 17 partidos. Son números elite. Esto es una buena línea ofensiva. Esto es lo que están buscando Pittsburgh y Dallas. Y ¿saben qué? No fácilmente se consigue. Solo para que la conozca en su totalidad, la línea ofensiva de los Lions tiene Taylor Decker y Penny Sewell, tackles ofensivos. Graham Glasgow y Kevin Seidler, Gars. Y el centro que compite para el mejor centro de la liga, Frank Ragnall. Pero fíjese el dato. Taylor Decker, primera de draft, Ohio State. Penny Sewell, primera de draft, Oregon. Frank Ragnall, primera de draft, Arkansas. ¡Ahí está el dato! Tienes que apostar altas selecciones de draft en jugadores de estas posiciones críticas. Es fundamental. Detroit lo ha hecho y hoy tiene el equipazo que tiene, empezando por una línea ofensiva muy sólida. El reto que tiene Detroit es ser más explosivo por tierra. Porque le voy a dar un dato. Ya le mencioné todos los números espectaculares que tuvo la línea ofensiva de Detroit el año pasado. Su coreback, Jared Goff, solo fue capturado 31 veces todo el año. Un número fantástico. Está en promedio en menos de dos capturas por año. O sea, son buenos números. Pero esto es lo que necesitas para competir a altos niveles. Les recuerdo, Detroit llegó a la final de la conferencia nacional. Detroit tenían un puño a San Francisco. No lo pudo eliminar. Pero Detroit ya se metió a los equipos élite. Y aquí está el eje ofensivo. La línea ofensiva. Amigos, agrego a Cleveland en esta conversación. Porque nadie habla de los Browns. Otro equipo que tiene la etiqueta de ser eternamente perdedor. Bueno, nada más les doy un dato. Los Cleveland Browns la temporada pasada se metieron a esta conversación de la mejor línea ofensiva en la liga. Y lo hicieron con un grupo muy sólido. Jedrick Wills, tacle izquierdo. Jack Conklin, tacle derecho. Joel Bitonio y Wyatt Teller, Gars. Y el centro, Itan Posich. Pero amigos, misma historia. Itan Posich, primera de draft. Fue de Seattle, fue de Seattle. Algún día lo dejó libre de Seattle. Y aquí es sólido titular. Itan Posich, primera de draft. Si la memoria no me falla, de la Universidad de Washington. Jack Conklin, era el tacle derecho titular en Tennessee. Se lo trajeron como agente libre. Joel Bitonio, segunda de draft. Y Jedrick Wills, primera de draft. Tienes que invertir en grande para tener una línea ofensiva elite. Y Cleveland lo ha hecho. Entonces, amigos, el ejemplo que les estoy dando con estos equipos es para entender el enorme reto que tienen Cowboys y Steelers. Renovar tacle izquierdo y centro en lo que coinciden los dos es un proceso delicado, complicado. Y digo delicado porque te falla. Ahora, permítame traer a la memoria la semana uno de la temporada pasada. El primer Monday Night. ¿Qué pasó el primer Monday Night? Cuando los Jets de Aaron Rodgers recibieron a Buffalo. En la cuarta jugada del partido, el tacle izquierdo de los Jets, Dwayne Brown, falla la bloqueada. Penetra a Leonard Floyd, captura a Aaron Rodgers. En el proceso de la tacleada, gira a Aaron Rodgers sobre su pie. Se rompe el tendón de Aquiles y se acabó la historia. En una jugada del primer partido, se acabó todo. Amigos, si no tienes línea ofensiva, no tienes más. Último ejemplo. ¿Se acuerdan de Andrew Locke, el gran coreback de los Colts? Bueno, se retiró a los 28 años de edad por la cantidad de golpes que había recibido. Indianapolis no le preparó una sólida línea ofensiva. Y aunque ya tenían un coreback elite, se lo acabaron muy pronto. Y se retiró a los 28 años de edad. Aunque usted no lo crea. Amigos, el reto está bien complicado para Cowboys y Steelers. Era inevitable tomarlo. Pitbull lo necesitaba hacer por la baja de juego de los jugadores que ahí tenía. Mason Colt centro, Dan Murtag, el izquierdo. Y en el caso de Dallas, por el pésimo manejo de Númina que provocó la pérdida de Tyrone Smith y de Tyler Beadas. El reto es enorme. Vamos a ver. Porque aquí depende mucho del futuro de ambos equipos. Por lo pronto, es todo por el día de hoy. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.